El colegio de la presentación de UADICS informa que durante los días 22 al 25 de febrero tendrá lugar la semana de puertas abiertas. Las visitas son individuales, en horario de mañana y tarde. Somos un centro concertado católico, bilingüe en infantil, primaria y secundaria. Apostamos por la innovación pedagógica basada en las inteligencias múltiples para que cada alumno desarrolle plenamente sus capacidades. Ven a conocerlo. Llámanos y reserva tu cita al teléfono 958-66-0298.